Música Primero que nada, gracias por todo el apoyo, no se rindan. Hay veces que pasamos por momentos muy difíciles, pero eso es lo que nos define como atletas. O sea, realmente no tenía otro pensamiento más que disfrutar, dar todo lo mejor de mí. Y eso, o sea, si eso basta para una medalla, es lo más importante. Quedar tranquila de que di todo y sobre todo, pues, demostrarme a mí misma que sí puedo. Tengo una medalla ahorita puesta y es para todos los guatemaltecos. Música Música